Recorrer Nueva York puede llegar a ser abrumador por la cantidad de cosas que hay para ver y porque la mayoría de ellas son súper importantes. Varias de ellas pueden ser muy costosas. Pero por suerte estoy aquí en la ciudad de Nueva York para traerles una guía actualizada de muchas cosas que pueden hacer totalmente gratis. Así que acompáñame a conocer Nueva York sin tener que gastar un dólar. ¡Empecemos! ¡Gracias! A mis espaldas se encuentra The Oculus, que es un lugar emblemático posterior al 11 de septiembre, que se encuentra en Downtown Manhattan. Esto de acá también es una estación de metro y también hay como un centro comercial. Esto fue inaugurado en el 2016 y es considerada una de las estaciones más caras del mundo. Pues se calcula que costó 3.700 millones de dólares. ¡¿Qué?! Actualmente vendría a ser como una nueva postal de la ciudad y apreciarla desde afuera es súper cool, pero también tienen que entrar para que vean cómo es. En su visita a Nueva York, una parada necesaria y muy solemne es venir al memorial del 11 de septiembre. Los atentados terroristas dejaron en shock a todo el mundo y marcaron un trágico hito histórico. En este memorial se conmemoran a todos los fallecidos durante ese trágico día. Lo que van a encontrar en este memorial es un gran parque que tiene dos fontanas o dos piscinas. Alrededor de estas piscinas van a encontrar los nombres de las personas que perdieron la vida el 11 de septiembre. Y justo al lado de las fontanas está el museo del 11 de septiembre, donde hay muchísima información que te puede poner en contexto de todo lo que ocurrió. Hay mucho material audiovisual, muchas cosas que se rescataron de ese día. La verdad es que es bastante fuerte. El museo cuesta, pero todos los lunes a partir de las 5 y media hay entrada gratuita. Así que si están por acá y les interesa saber un poquito más acerca de lo que sucedió ese día, el museo es una gran fuente de información y definitivamente puede tocarte bastante porque todo es muy visual. Ya verifiqué en la entrada con una persona del museo que es conforme. Todos los lunes puedes ingresar gratis de 5 y media a 7 de la noche. Pero para poder ingresar tienes que entrar como a una lotería de tickets porque solamente hay 300 tickets al día. Y para sacarla tienes que sacarla el mismo día desde las 7 de la mañana. O sea, si estás aquí un lunes, 7 de la mañana del lunes entras a la web que les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Te registras, cruzas los dedos, le rezas a la virgencita de Guadalupe y si sales ganador de la lotería, tienes tu ingreso gratuito a este museo de acá. Desde películas hasta clips de noticias, Wall Street es de las calles más famosas de todo Nueva York. Nos encontramos en el corazón financiero de la ciudad y es aquí mismo donde se encuentra la famosa Bolsa de Valores de Nueva York, que es de las más importantes del mundo. Es justo la que está detrás mío, llamada la calle del muro por la muralla construida por los colonos holandeses cuando esta ciudad se llamaba Nueva Amsterdam. Así es amigos, Nueva Amsterdam. Para defender la posición conquistada de los nativos americanos en el siglo XVII. Acá también encontrarán la famosa estatua de la niña que está paradita frente a la Bolsa de Valores y muy cerca de acá también se encuentra el famoso toro de Wall Street que iremos en un ratito. Ahí, desde acá puedo ver las bolas. ¿Qué? Las bolas del toro. Ese tipo de monumentos me parece entretenido, curioso, pero en lo personal, si hay una cola muy larga, creo que no esperaría. Me tomaría la foto de lejos para decir, che, conozco el toro. ¿Ustedes qué opinan de ese tipo de monumentos? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Le dedican tiempo de un viaje caro? Porque Nueva York es caro. Yo creo que como está cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York, es algo que es importante y es icónico. Vale la pena darse un saltito porque literal son cuatro o cinco minutos caminando. Y la gente hace poses muy divertidas, como que lamiéndole las bolas al toro, abrazando las bolas. Como ven, esta es la cola, toda esta. Es rápida ya. Me encuentro aquí yo haciendo cola. Ya averigüé por qué es famoso y por qué la gente hace esto. El toro representa un símbolo de optimismo, de prosperidad. Representa a los agentes de Bolsa aquí y es como un símbolo de que son agresivos, que son buenos, que les va a ir muy bien. Y no sé, la gente viene, toca los testículos del toro y con eso uno espera tener muy buena suerte en lo que respecta a finanzas, a dinero. Así que, pues ya estamos acá. Toquémosle las bolas al toro. Ok, luego de 15 minutos llegó mi momento. Foto, por favor. Ahora nos toca visitar una atracción, creo que es la más popular de Nueva York o la más icónica. La que sale en postales, películas, cuando pones Google Nueva York, te sale. Y hoy vamos a ver a la estatua de la libertad, pero no vamos a ir exactamente a donde se encuentra porque este video es de cosas gratis. Así que voy a mostrarles una opción que es gratuita para poder verla de lejos, pero vamos a verla igual. Lo bueno es que este ferry funciona todos los días de la semana, más o menos sale cada 15 minutos. Y lo que vamos a hacer es tomar el ferry, que es un medio de transporte gratuito que ofrece la ciudad de Nueva York para ir hacia Staten Island, ida. Y luego vamos a volver, así que vamos a verla en dos oportunidades. Importante, no se olviden, esto es gratis. No tienen que pagar ni un sol, ni un dólar, ni un pesito. Ok, amigos, miren, realmente un montón de gente utiliza este medio de transporte. Pero a mí me huele que muchos de ellos son turistas y que vienen en búsqueda de ahorrar dinero, amigos, ahorrar dinero. Miren, vamos a ingresar para que vean que todo lo que les estoy diciendo es totalmente cierto. Y como en cualquier otra estación, van a encontrar también tiendas de comida, restaurantes. Y bueno, acá la gente está esperando porque ya salió la embarcación hace un rato, así que vamos a tener que esperar. Y no tienes que pedir ningún ticket, no tienes que ir a boletería, nada. Solo subes, las puertas se van a abrir y la gente va a empezar a entrar. Así que hay que esperar. Ah, verdad, y aquí también hay baño. ¿Cuánta gente de verdad utilizará este ferry para trasladarse hacia la isla, no? ¿Cuál será el porcentaje de turistas versus usuarios que realmente utilizan esto a favor del traslado? Ok, vamos hacia las afueras. Hacia las afueras, hacia la derecha. Porque por allá está el dato de la libertad. Y porque nuestro objetivo es tener una buena vista. Entonces vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá. Y bueno, miren, todos estos sitios son los mejores porque tienen vista. Ya estamos dentro del ferry, amigos. Este trayecto dura aproximadamente 25 minutos, así que tómenlo en cuenta. Porque la ida y la vuelta les podría tomar de una hora a hora y media. Y salen cada 15 o 20 minutos, a menos que sea de noche o fin de semana. Y ahí se tarda como 30 minutos o una hora en salir. Así que estén atentos. Esta es la mejor opción para poder ver la estatua de la libertad. Y con eso te puedes ahorrar aproximadamente unos 30 dólares, que es lo que puede costar un tour. Este ferry fue inaugurado en el año 1905. Y los van a poder reconocer fácilmente porque son de color naranja. Este ferry suele trasladar un aproximado de 70 mil personas por día. Y si quieres tener los horarios exactos, hay una web que se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Dato curioso que me mandó Rodrigo, nuestro productor. ¡Rodrigo, saluda! Es que este ferry fue el que se partió en dos en la película de Spider-Man Homecoming. Lo siento, amigos. Yo no soy fan de los superhéroes ni nada de eso. Pero Rodrigo me dijo, tienes que decirlo. ¡Ah, Rosy! Me agrada este chico. Así que aquí está su dato. Una vez que estén acá, van a darse cuenta que no van a poder ver la estatua de libertad tan cerca. La van a ver de lejos. Van a tener que achinar los ojos para poder verla. Pero si te parece demasiado lejos para tomarle una buena foto, siempre puedes confiar en el SIM de tu celular. Yo cuento con el Zoom 100X del Galaxy S23 Ultra, que es lo máximo, amigos. Este teléfono realmente me ha cambiado la vida. Y cuando le tomo foto a mis amigos, me dicen que, ¡guau! Lo necesito. Así que ahora les voy a mostrar cómo es que se puede ver de manera muy detallada y muy cerca la estatua de libertad con mi teléfono. Y pasaron 25 minutos y ya llegamos hacia el otro extremo, amigos, hacia la otra isla. Ahora que toca volver a tomar el mismo ferry de regreso. Ahora que regresen ya no se van del lado derecho de la embarcación, sino del lado izquierdo. ¡Y listo! Estatua de la libertad. ¡Check, check, check! ¡Check, check! Este puente fue inaugurado en el año 1883, luego de 14 años de haber empezado a ser construido. Fue declarado Monumento Histórico Nacional de Ingeniería. Se invirtieron 18 millones de dólares en su construcción. Durante 20 años fue considerado el puente más largo de todo el planeta. Actualmente cuenta con 6 carriles para autos, un carril superior para bicicletas y peatones y también con una línea de metro. ¿Cuánta gente pasa por aquí? Se estima que al día pasan 116 mil vehículos, 3 mil personas en bicicleta y 30 mil peatones. Así que cuando vengas ten paciencia porque te vas a cruzar con mucha gente y si quieres tomarte foto, grabar un video, va a estar un poquito difícil. Pero solo un poquito. Si no quieres cruzarte con gente, podrías venir muy temprano, tipo a las 6 de la mañana. ¿Y qué pedo con la seguridad aquí en este puente tan famoso? Hemos visto en internet y también le hemos preguntado a amigos que viven acá y nos han dicho que venir de noche no es tan peligroso. Así que punto para el puente Brooklyn. Hay un montón de personas que venden diferentes productos a lo largo de todo el puente. Van a encontrar gente que vende souvenirs súper populares como las gorras con el símbolo de los yanquis, llaveros, imanes, recuerditos del estatua de la libertad y muchas, 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 muchas cosas. Venir acá es creo que de las cosas más icónicas que hay en toda la ciudad, junto con Times Square, junto con la estatua de la libertad. Pero creo que esto es de lo más, para mí esto es de las cosas más impactantes visualmente porque la construcción de este puente realmente es una monstruosidad. A mí me encanta ir a lugares desde donde tenga buenas vistas y la verdad es que ver desde acá toda la zona de Wall Street, ver toda la zona financiera, los edificios súper grandes, te cruzas con turistas de diferentes partes del mundo. Ese está la verdad que es súper, súper, súper cool. Así que yo les diría que este sea de sus primeros puntos de visita porque siento que te da una perspectiva genial. Está realmente genial. Acabo de llegar a la zona o barrio de Dumbo y amigos, tenemos un poco de mala suerte. No sé qué ha pasado con el clima y todo, se ha puesto súper opaco y es temprano. Son las seis y media de la tarde, ahorita está oscureciendo como a las ocho, ocho y media. Y se suponía que iba a haber una luz hermosa, pero de la nada sucedió esto. Esta solía ser una zona industrial, pero con la presencia de artistas y arquitectos todo cambió. Y ahora es una zona un poco hipster y desde acá se puede tener una vista muy cool del skyline de Manhattan. En ir al atardecer puede ser una gran opción. Cerca de acá hay un mirador en un patio de comidas o como un mini centro comercial que se llama Time Out, que es gratis. Te subes a un quinto piso y puedes tener una vista muy bonita del puente de Brooklyn. Y la zona donde estoy ahorita exactamente es el cruce de la calle Washington con la calle Water. Justo desde este cruce puedes tener una vista hacia el puente de Manhattan. No puedes dejar de recorrer las famosas marquesinas de Broadway. Obras emblemáticas se lucen aquí. Lo único malo es que los precios son un poco altos. Pero venir a tomarte fotos afuera de las obras más populares no lo es. Por acá les dejo algunos datos interesantes, amigos. Una obra muy popular aquí es Hamilton. Hamilton es uno de los musicales más famosos de los últimos tiempos y que convirtió a Lin Manuel Miranda en una sensación internacional. Y sus tickets son de los más deseados. Puedes encontrar tickets entre 126 dólares y 600-700 dólares. Incluso se puede subir a más. Luego está Aladdin, un clásico moderno en Broadway que fue estrenado en el 2014. Y este es uno de los musicales más elaborados y accesibles. Pueden encontrar entradas entre 64 dólares y los 280-300 dólares. Y un clásico absoluto en los musicales, El Rey León. Esta obra se estrenó en el 1994. O sea, imagínense qué tan impactante debe ser que hasta ahora es de las más populares. Y las entradas aquí te podrían costar más o menos desde 138 dólares a más. ¿Cómo adquirir entradas económicas para Broadway? Hay dos opciones. Hay una que es ingresando a una lotería en una web que les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Y tienes que participar como que de un sorteo en diferentes obras y casi todos los días. Para ver si te toca y tienes suerte. Para poder adquirir entradas entre 35 y 45 dólares. Y la otra opción es yendo a la misma taquilla, a la boletería. Justo cuando va a empezar la obra que tú quieres ver. Y preguntar si es que hay algún ticket libre que esté a un precio económico. Nos encontramos en el más emblemático, el más popular y es Times Square. Lo notarán por la cantidad de gente que hay alrededor. Este lugar se hizo muy popular por lo que ven a mi alrededor. Que son las grandes pantallas con anuncios súper llamativos, con mucha iluminación. Los puedes ver tanto de día como de noche, pero de noche es más impactante. En los años 90 esta zona solía ser bastante peligrosa. Pero a partir del 2009 gran parte de Times Square fue cerrada al tráfico. Y eso permitió que esta zona se vuelva mucho más turística y que haya muchos más comercios. Dato curioso, yo pensaría que anunciar aquí en medio de Nueva York podría ser carísimo. Impensable para gente mortal. Pero acabo de ver anuncios en los que indican que puedes colocar un video de 15 segundos desde 40 dólares. ¿Qué? Como verán esta zona está llena de gente, turistas, vendedores, músicos, gente que baila, gente disfrazada con la que te puedes tomar foto. Obvio todo esto no es gratis. Eso es si quieres tomarte foto con alguien tienes que pagarle. Ten mucho cuidado porque por acá hay mucha, 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 mucha gente. Y también hay amigos de lo ajeno. Así que estate siempre atento a tus cosas. Yo siempre estoy con mi canguro de la tiendita de misa que tiene un seguro especial. Y con el cual me siento mucho más segura de que no pase nada. ¿Vieron que por ahí pasó Spider-Man, amigos? Van a encontrar a muchos personajes como él. Ahí está, ahí es el lugar al que vamos a ir. ¿Qué hago acá? En TikTok está muy popular este mirador que se llama M Social. Que te da unas vistas interesantes de Times Square gratis. Gratis. No tienes que consumir absolutamente nada. No sé si sigue siendo así. Vamos a ver si es verdad. Nunca he estado en un rooftop aquí en Nueva York. Es la primera vez. Interesante. Ok, ok. Acabamos de pasar por este bar y... ¡Pling! Solamente subimos el elevador a la letra número L. Y estamos acá. Así es, no te obligan a consumir nada. No te piden ser huésped de este hotel porque este es un hotel. Y puedes venir a tener alguna vista súper interesante. Desde acá se ve súper cool. Tomarte una foto. Y bueno, si tienes presupuesto puedes tomarte algo en el bar, obvio. Pero si vienes de chismoso, los chismosos estamos aceptados aquí. Uy, qué cool se ve. Uy, una cerveza. Pero no, amigo. Como este video es de cosas gratis, adiós. Es verdad, lo que dice el TikTok se puede subir acá. Y no me han dicho nada. Hasta ahora no me han obligado a absolutamente nada. Y la verdad es que la vista está bien cool. Está bien bonita. Miren, 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 miren. Puedes ver todas las pantallas. A toda la gente ahí, turistas caminando de un lado a otro. Los vehículos. Y ponen un reggaetón. Gran lugar. Hemos llegado a Grand Central o Central Station. Que es la estación más importante y más hermosa que tiene acá en Nueva York. La verdad es que estar acá es como estar en una película. Es grandota y es central. Esta locación es bastante popular. Fue construida en el año 1913. Me parece muy loco que esto sea como el día a día de la gente que vive acá. O sea, te estás yendo a trabajar, te estás yendo a estudiar. Y te toca pasar por acá diariamente. ¡Qué locura! Realmente es súper imponente. Me encanta que el techo sea súper alto. Los detalles que tiene la estructura también están hermosos. La iluminación. Y lo mejor es que venir acá, amigos, es completamente gratis. Ni siquiera es que tengas que pasar tu metrocarr para poder llegar acá. Esto es un indispensable definitivamente si no tienes presupuesto y quieres visitar lugares icónicos de la ciudad. Está de verdad que es muy, muy, muy cool para tomarte fotos, para grabar un reel. O simplemente para venir a admirar la belleza de esta edificación. Está muy bonita. Y es no solamente una estación de metro, sino también es una estación de tren para poder salir de la ciudad. Ah, por cierto, debajo de la estación hay un patio de comidas como pueden ver acá. Hay cafeterías, venden pizzas, tacos. Así que si están por acá en un momento veloz, no tienen mucho tiempo, pueden bajar y comprarse algo. Por ejemplo, un pedazo de pizza te puede costar 5 dólares. Y por cierto, en esta estación también hay baño gratis, tanto en la zona de arriba como en la zona que está acá. Y hay bebederos de agua. Acabo de llegar a uno de los parques más grandes del mundo. Estamos en Central Park. Para que se den una idea, Central Park mide más o menos 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Este parque se empezó a construir en el año 1857 y es tan tan grande que puedes encontrar diversas actividades para hacer. Yo vine el domingo pasado y pude ver a gente bailando, shows de música, gente patinando. Y también algo que me hizo acordar mucho de una película que es Stuart Little es que hay una fuente donde la gente puede llevar sus barquitos para poder hacer como competencias. En realidad hay muchas cosas para hacer. Incluso ahorita estoy viendo cómo están organizando una fiesta aquí. Y las actividades son infinitas acá. Y yo creo que si desean venir a visitar Central Park, aparte de venir a hacer un picnic, porque obviamente cargar tu refrigerio va a ser lo más conveniente si estás en Nueva York porque es muy caro. Les recomendaría no solo venir a hacer el picnic, sino buscar alguna actividad que les guste. Por ejemplo, yo vine a unas clases de salsa el domingo y me pareció increíble porque también eran gratis. Y aparte conoces a gente de diferentes partes del mundo. Si quieres ver listas de actividades, te voy a dejar un link acá abajo en la caja de descripción. Y si no, en general vas a empezar a caminar y vas a poder ver a diversas personas, agrupaciones, haciendo cositas locas. Y te puedes unir sin problema, por lo general. ¡Ajá! Dato relevante. Si es que no quieren tener una mala experiencia, si es que quieren pasear por acá, háganlo cuando hay luz de día. Una vez que oscurece, es un poco peligroso. Muy peligroso. No es broma, ¿ya? Cuídense mucho. Acá te vas a encontrar con diferentes perfiles. Gente que viene con niños, parejas, gente que viene sola a meditar, a hacer yoga, a bailar, a conversar, a escribir, turistas. O sea, de todo. Me gusta mucho porque es un espacio muy democrático en el que cualquier persona, no importa si es millonario o no, puede venir a disfrutar de un momento bonito en el día y luego continuar con lo que le toca hacer. Incluso también hay juegos para niños, gratis. Ok, ok, amigos, hay bebederos, ¿funcionarán? ¡Funcionan! He entrado a la zona de juegos de niños para ver qué hay. ¡Guau! ¡Uy, qué divertido! Para que los niños jueguen ahora en verano. ¡Qué cool! Acabamos de llegar al Museo de Historia Nacional que fue fundado en 1869. Es uno de los museos más importantes del mundo. Está ubicado justo al costado de Central Park, así que ese puede ser un gran plan y está en Upper West Side de Manhattan. Si no saben qué es eso, acá les dejo un mapa porque yo también recién me estoy ubicando. Y lo más importante de esto es que es gratis. O algo así, ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita estoy justo ya a punto de pagar la entrada y me encontré con otros amigos que es la primera vez que vienen y iban a pagar la entrada sugerida, que es la que está saliendo ahorita, pero no es obligatorio. Así que veamos qué pasa. Hola, somos seis. ¿Ves en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut? No. ¿De dónde vas a visitar? Soy de Perú. ¿Es seis adultos o tienes niños? No, seis adultos. Entonces, los seis adultos son 168, son 28 años. ¿Puedo pagar $10 por todas las actividades? Solo si vivas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Es el precio regular si visitas de algún lugar. ¿De dónde? 28 años. ¿Esto es solo cuatro? ¿Ves en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut? Yo vivo en Nueva York. Nos vienen a salvar, nos vienen a salvar. Les tengo noticias. Noticias buenas y noticias no tan buenas. ¿El museo sigue siendo gratis? Sí. ¿Sigue siendo gratis? Pero en un horario limitado, solo de cuatro y media a cinco y media. Solo tenemos una hora para recorrer el museo, un museo gigante. Pero podrían volver otro día. Esos son los cambios. Igual sigue siendo gratis. Eso quiere decir que si no tuvieses nada de dinero, puedes entrar sin pagar absolutamente nada. Pero, bueno, yo pagué como un dólar. Y también está bien. Eso no te va a limitar a no entrar y conocer este lugar. Así que solo tienes una hora. Menos mal, ya había estado aquí antes. Así que pude sacarle provecho a la hora de visitar e ir a los mejores espacios. Amigos, este museo es hermoso. Sus maquetas con animales y vitrinas con piezas culturales no tienen pierde. Hasta logré encontrar una exposición peruana con el señor de Zipan. Pero el plato fuerte, sin duda, son sus fósiles de dinosaurios. Millones de años de historia ante tus ojos y gratis. Ojo que es solo por una hora desde las cuatro y media de la tarde. Acabamos de llegar a Little Island, amigos, que es un parque flotante artificial. Este fue inaugurado en el 2021. Yo estuve por Nueva York en esa época, pero nunca llegué a visitarlo. Y la verdad es que se ve muy, muy cool desde afuera. Se ve así bastante futurista. Lo genial es que es gratuito. Y es muy loco ver cómo la tecnología va avanzando y cómo realmente la ciudad necesita estos espacios para poder intentar convivir con la naturaleza. Y lo puedes visitar cuando estés cerca, por ejemplo, a The Vessel o si estás pasando por la Chelsea High Line. Y también es usual que en este parque hayan actividades culturales, shows. Para algunos tienes que pagar, para algunos otros pueden ser gratuitos. Si es que mi equipo de producción encontró el link donde podemos ver la lista de espectáculos que hay aquí, se las voy a dejar en la caja de descripción. Y para nuestra buena suerte, amigos, no sé si se logre ver ahorita en las tomas, pero ha habido un suceso en el clima. Y todo está medio color naranja, opaco, como con un humo que proviene de unos incendios que ahorita hay en Canadá. Y por eso hoy que vine a grabar está cerrado. ¿Algunos centímetros más tarde? Ajá, amigos, volvimos un día en el que ya se puede ingresar y está lleno. Veo muchas familias, amigos, gente que viene a comer algo, a tomar algo. Veo que hay carritos que venden comidita, bebidas. El clima está bastante bueno, la gente viene a tomar sol. Hay también como que instrumentos que los niños tocan acá. Se ve bonito, solamente que igual con mucha gente siento que ya no es tan pacífico. Y miren cómo lucen los soportes que sostienen el parque. Y el parque tiene como que niveles, miren. Estoy en nivel 1 o nivel 0, por así decirlo. Y esto de acá es arriba, miren. Son como grandes pilares de cemento. Hay más de estos instrumentos musicales. Ya saben, amigos, este parque es totalmente gratis. Y lo mejor, como ya les dije, es que tiene actividades artísticas, musicales. Me parece un gran plan para venir en la noche con amigos o solo. Si ya visitaste Little Island, tienes que ir al costado nada más. Paralela a la avenida número 10 vas a encontrar Chelsea Highland. Que salía a ser una línea de metro, pero ahora es una vía peatonal muy bonita y que la gente la usa para pasear, tomar sol, caminar. Esa actividad también es gratuita y hay muchos, muchos ingresos para poder subir a esta. Esta de acá está en la avenida número 10 con... Tan, 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 tan. ¡Aaah! ¡Espérense! En la 10 con la 14. Vamos a ver qué hay acá arriba. Ay, mira, la gente viene acá a sacarse los zapatitos y a tomar sol. ¡Qué rico! Yo también quisiera hacer eso. Ay, amigos, lo cool de acá es que puedes tener vistas panorámicas muy cool de esta zona. Ahorita estamos por Chelsea. ¿Me confirman? ¿Correcto, Chelsea? Sí, confirmado. Por acá también hay varios mercaditos de comida. Que, amigos, no es barato. Pero ahí pueden encontrar baño gratis. ¡Ay! Ponen agüita y se paran los pajaritos. Ay, qué cool que hayan rescatado. Esto que antes era una línea de metro para poder hacer más espacios públicos para la gente, amigos. ¡Qué chévere! Y la gente lo utiliza. O sea, miren, realmente la gente viene acá a pasear, a pasar el día con sus bebés. Uy, miren, y también venden bebidas. En el centro venderán cerveza. Ah, ok, también hay para comer. Obvio, tenían que hacer negocio de esto. Sí, ya viene bastante gente. Venden juguitos, comida, tacos, bowls. Bueno, amigos, confirmado, pues no es tan barato comer acá. Tres tacos más o menos te salen en 14 dólares. Una limonada, 4 dólares. Un smoothie, 8 dólares. Un bowl de azaí, 10 dólares. Lo más barato siempre va a ser cargar tu lonchera. Pero nada, está súper cool este lugar. Está muy bonito, la verdad. Primera vez que vengo por acá. Acabo de llegar a Debesel. Estructura arquitectónica moderna del 2019. Esta es una actividad gratuita en la ciudad. Nos encontramos en Hudson York. Y se puede ingresar, sí. Solamente en la zona Baja. La primera vez que vino a Nueva York, creo que en el 2019, justo cuando le inauguraron, sí se podía subir. Pero ahora solamente puedes estar en la primera planta. ¿Por qué sucede esto? Y es que bastante gente venía acá y me da mucha pena decirlo. Pero bueno, la gente venía y se suicidó. Así que ya no se puede ingresar a la parte superior. Pero puedes venir y verlo desde afuera. Actualmente esta estructura viene a ser un punto turístico muy importante, muy popular. Tiene como que la forma de un panal de abejas. Construir este edificio costó 200 millones de dólares. Y cuenta con 16 pisos de altura. Lo que les recomendaría es que si ya van a visitar la Chelsea High Line, vengan para acá porque justo esto es al final. Ya saben amigos, el canguro y la mochila. Si ya lo dije en el video, los debo tener hartos. Pero apoyen, nos pueden, senten a la web. Están bien bonitos los productos. Si van a Perú, vayan a comprarnos. Ahora toca ir a un punto turístico que es muy peculiar porque es una tienda. Es la tienda más grande de productos de Harry Potter. Es cierto que nosotras ya estuvimos por Londres y visitamos los estudios de grabación de la película. Fue increíble, si no me hizo ese video se los voy a dejar acá arriba. Como les decía, esta es la tienda más grande, mide 1.900 metros cuadrados. Tiene tres pisos. De lunes a sábado está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡Ay, qué emoción! Ya vamos a entrar. Y guau, amigos. De verdad, así no sean, creo que, tan, tan fans de la película. Venir y ver todos los productos que tienen la temática. Es increíble. Las varitas. Los diferentes productos de las casas. Peluches. Ropa. La comida que vi en la película. La cerveza de mantequilla. Los caramelos. Ala, mira, hasta ropa de deporte con la temática de Harry Potter. Y guau, miren esto. Miren por acá. La escoba voladora. Miren, ¿cuánto está? 35 dólares. Para niños, obviamente, amigos. Si yo me meto en falsa, no puedes volar con esto. Me parece muy loco que este tipo de tiendas puedan llegar a ser un punto turístico importante en una ciudad donde hay tantas atracciones como es Nueva York. Esto viene a ser algo bastante visitado. La verdad es que los fans que hay alrededor del mundo de Harry Potter es... Guau, es impresionante. Siempre que conozco a alguien, hay un porcentaje de personas que sale el tema y dicen, soy fan de Harry Potter. Y es muy bonito cruzarte con gente que le encanta y es apasionada por algo como eso. Ay, miren, el sombrero seleccionador. Tú andas bien, Gryffindor. Gryffindor. Uy, qué increíble. ¿Cuánto está? A ver, ¿cuánto está? 30 dólares. Sombrero, 30 dólares. Wow, la zona de dulces. A ver, miren, esta rana de chocolate está 12 dólares. 12 dólares, un chocolate, 12 dólares, amigos. Guau, aquí está la famosa cerveza de mantequilla. Ay, amigos, qué feeling. Yo la llegué a probar en Londres y es como una gaseosa. La que no viene botellada, venía encima como con una espuma de leche. Y miren, acá te la pueden vender. El pack de cuatro está en 18 dólares. Oh, qué caro. Aquí están los caramelos de diferentes sabores. Yo justo le llevé a uno a mi hermano de Londres. Miren, esta es la cajita. Y esta, ah, está en 12 dólares. Ah, es bien caro. Pero bueno, es que es merchandising oficial, pues, amigos. Y estos caramelos son muy graciosos porque cada uno tiene diferentes sabores. Y no sabores regulares. No es como que yo te diga fresa, limón, mango. No. Aparte de sabores frutales, también hay, por ejemplo, sabor a marshmallow, sabor a mojo, sabor a vómito, sabor a salchicha. Ay, las varitas. Y acá te ponen los nombres de quién le pertenecen. Miren, esta es la varita de Albus Dumbledore. Yo no soy como que tan fan. No sé cuál es. Me imagino que esta quizás se ve así como bien importante. El precio de cada varita está en 39 dólares. Ay, miren, son las varitas de Voldemort. Sí, pues, no se ven así medio malignas. No se enfocan de hueso. Es la primera vez que vengo a esta tienda. Esta tienda se abrió en el 2021. Relativamente nueva. Y es un punto obligado para muchos viajeros cuando visitan Nueva York. Y lo mejor es que es gratis, amigos. No tienes que pagar absolutamente nada por entrar. Puedes venir a tomarte fotos. La verdad es que hay muchos elementos de la película como que te trasladan un poco a la temática. Y es una visita rapidita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yaren. Ay, ¿de dónde eres, amiga? De Monterrey. ¿Y cómo haces acá, amiga? ¿Por qué has venido a la tienda de Harry Potter? ¿Vives acá o estás de viaje? No, estoy de vacaciones. ¿Y cómo haces ese viaje? ¿Tenías que venir acá? ¿Eres fan de Harry Potter? Sí, nos gusta. ¿Qué te pareció la tienda? Muy bien, está muy padre. Es toda una experiencia. ¿Y es gratis o no es gratis? ¿Venir a la tienda es gratis o no? Sí, sí, lo vimos en mis días. ¿Y te has comprado alguna cosa o te vas a comprar? No, pero estamos aprovechando los spots para tomarnos fotos. Claro, hay que tomarnos fotos, es gratis. Abre una fotito ahorita. Amiga, una pregunta. La pregunta de oro. ¿Estás suscrita al canal de YouTube? Obviamente. A ver, amiga, pruebas. ¿Me abres el canal ahorita? Amiga, ya pues. No importa, miente. Pero sí, si la seguimos, las vemos, hemos participado hasta en concursos y todo. Ay, qué padre. Este año se viene un concursazo, igual, así que atenta, atentos. Que la gente se suscriba o que no se suscriba. Sí, obviamente. Y con esta icónica canción, nos despedimos de este video. Nos vemos en una siguiente aventura. Y ya saben lo de siempre, Taper y Micro. Y ya saben lo de siempre.